¿Qué equipo ha mostrado un fútbol más consistente? Divididas las opiniones, Rayado 53%, Tigres 47%. Están al parejo, Gerardo Jasso, para ti, ¿quién ha sido más consistente? ¿Qué tal, Toño? Saludos para todos, bienvenidos. Yo creo que Monterrey rápido, así Monterrey, un poco más que Tigres, así como más menos va la encuesta. No por mucho, pero sí, y entiendo, y yo creo que es un sentido común y una lógica, el tiempo que tiene Bucetich trabajando con el equipo de Rayados, contrario al tiempo que tiene Coca trabajando con Tigres. Muy de la mano, pero ligeramente más constante Monterrey en su manera de jugar. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenas noches. Y bueno, sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que es la encuesta en ese porcentaje. Yo voté muy temprano y vi que estaba al 100% Rayados. Yo también voté porque Rayados tenía el mejor rendimiento, pese a que tiene una derrota. Pero bueno, más que todo, el fútbol que ha mostrado, la continuidad de que ya está Víctor Manuel Bucetich en su tercera temporada, la primera fue a mitad de torneo, pero sí tenía lógicamente ya un trabajo hecho y esto ha llevado a que Monterrey tenga más, tal vez no se le permita tanto no mostrar un buen fútbol como Tigres, que bueno, tal vez se le pueda perdonar, aunque Andrés Boyd a lo mejor no tanto le perdona a Diego Coca por los aumentados procesos, pero sí, creo que Rayados está jugando mejor que el equipo de Tigres. Pues yo voy a diferir de mis compañeros. Yo creo que el más consistente en lo que, porque estamos hablando del torneo, es Tigres. Creo que el que ha logrado plasmar por más tiempo en todos los partidos la idea de su técnico es Tigres. A Rayados lo he visto jugar medios tiempos muy buenos y segundos tiempos para el olvido, o al revés, o poner en riesgo resultados porque de venir dominando después de repente te empiezan a dominar. Entonces no veo que predomine la idea de Bucetich todo el tiempo. Sin embargo, la idea de Coca sí, que no tiene nada que ver con sacar resultados, con ganar o no ganar partidos, esas son otras cosas, pero mi respuesta es Tigres. ¡Gracias!